Bueno, mi gente, ya estamos aquí en la segunda parte de este taller educativo. Ahora tenemos estos dos temas que son vitales, que es la Asamblea Constituyente con Joana Santiago y Candidatos Independientes con Edu y Marrero. Así que, vamos a seguir educándolo. Palante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y vamos a estar hablando de lo que es Asamblea Constituyente. Y muchos de nosotros, constantemente, de los que estamos en la calle, siempre estamos, mis derechos constitucionales hay que hacerlos valer. Nosotros tenemos una Constitución que no se cumple y todo el tiempo hacemos referencia a la Constitución. ¿Entendemos nosotros si la Constitución realmente nos está defendiendo del mal servicio de un gobierno? Esa es la primera pregunta que yo les quiero hacer. Segundo, hemos leído la Constitución a cabalidad. Nos hemos dado cuenta que nuestra Constitución realmente no está favoreciendo el bienestar colectivo del país y que tiene muchísimas lagunas, como por ejemplo, poner la deuda antes que los servicios del pueblo. Y todo lo que hemos visto a través de estos últimos años, lo que ha estado pasando, que es el resultado de que la deuda va primero que el bienestar colectivo del país. Y entonces, ¿tenemos una Constitución que realmente nos está defendiendo? ¿Realmente tenemos unos derechos constitucionales tangibles, inalienables, absolutos? ¿Qué ustedes creen? La respuesta es no. Por lo tanto, nosotros, con este tema de Asamblea Constituyente, un tema que ningún político le va a traer, que ningún medio de comunicación corporativo les va a traer, porque realmente no les conviene que el pueblo entienda y comprenda que los derechos constitucionales que se hicieron para allá, para el 1952, tienen muchísimas lagunas, de las cuales el pueblo no, ni siquiera se ha enterado que tiene. Y eso es lo que vamos nosotros hoy a descubrir aquí. Y nuestra intención es que ustedes se eduquen sobre el tema, que entendamos realmente lo que es un derecho constitucional, a través de lo que es la Asamblea Constituyente, y que podamos contestar preguntas en la medida en que podamos, ¿verdad? Nosotros, nuevamente, no somos abogados, somos pueblos autodidactas y con el mejor interés de tener conocimiento para compartir. Para beneficio de las personas que están en el live, voy a estar leyendo porque a lo mejor las letras se ven un poco pequeñas, así que les agradezco ver esa paciencia con las personas que están aquí presentes. Las Asambleas Constituyentes tienen su base en el derecho internacional. En la UNO, que es la Organización de las Naciones Unidas, se logró un acuerdo que es el 15-14-15, del 14 de diciembre de 1960, en el cual Estados Unidos tuvo participación y acuerdos. Todos los pueblos del mundo han proclamado reafirmar la fe en los derechos fundamentales, la dignidad de la persona humana y promover el progreso social en un concepto de libertad. Y en Puerto Rico, el concepto de libertad, ¿cómo se ve? Independentista, comunista y socialista. Se ha tergiversado. Pero la libertad es un derecho inalienable, un derecho humano que tenemos todos, todos nacemos soberanos. Y eso, en Puerto Rico, se ha politizado de una manera en términos de colores de bandera, de actitudes y en penalidades. El convencimiento de que el colonialismo impide el desarrollo de la cooperación económica internacional y entorpece el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos dependientes y milita en contra de la paz universal. Esta resolución 151415 afirma que los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer libremente de sus riquezas, recursos naturales, sin prejuicio de las obligaciones resultantes de la cooperación económica internacional. Nosotros, ¿tenemos esa libertad de disponer de nuestros recursos naturales? La respuesta es no, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos que tenemos un derecho constitucional y vamos a defender las playas, ¿tenemos tal derecho constitucional? En nuestra constitución, si usted revisa la constitución, se dice que hay lugares que se tienen que preservar por orden constitucional. No lo establece de esa manera. Por lo tanto, nosotros no somos libres de administrar nuestras riquezas y por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional. Se proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todos los territorios, en todas sus formas y manifestaciones. Eso lo hemos visto. ¿Verdad que no? Cuando constantemente y a través de las décadas hemos tenido plebiscitos y plebiscitos y plebiscitos, ¿se ha resuelto el problema? No. ¿Cómo se resuelve el problema? Definitivamente a través de una asamblea constituyente. Vamos a hablar un poquito sobre los incisos más importantes de esa resolución. Número uno, todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos o principios de la Carta de las Naciones Unidas. Dos, todos los estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la presente Declaración sobre la Base de Igualdad, de la no intervención en asuntos internos de los demás estados y el respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial. ¿Cómo quisiéramos todos nosotros que Puerto Rico tuviera un derecho así o una declaración así en su Constitución? ¿La tenemos? La realidad es que no. ¿Por qué? Porque somos colonia. Nuestra llamada Constitución de Puerto Rico permite la triple exención contributiva a inversionistas extranjeros como por ejemplo las leyes 22 y 60. Y como les dije al principio en la introducción, el pago a los bonistas antes que los servicios esenciales al pueblo. Por lo tanto reafirmamos nuevamente que no tenemos una Constitución, lo que tenemos es un documento de relaciones de negocio entre Estados Unidos y Puerto Rico que por nosotros tener una condición de colonia son ellos los que se favorecen de esa relación de negocio y no nosotros que somos el territorio colonizado. Vamos a hablar un poquito entonces de la Resolución 748. Y esta resolución ocurrió en el 1953 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta resolución para eximir a Estados Unidos de rendir informes sobre el progreso de Puerto Rico hacia un gobierno autónomo. Esta resolución se aprobó afirmando que en el 1952 con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el pueblo había alcanzado a un gobierno propio. ¿Eso es cierto o es falso? Es falso, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos un gobierno propio en propiedad, con libertad. Nosotros aún continuamos siendo colonias. Estados Unidos en aquel momento informó a la ONU que Puerto Rico debía ser eliminado del listado de colonias. ¿Eso estaba correcto o incorrecto? Completamente incorrecto porque se ha probado que somos colonias hasta el día de hoy. Ellos alegan que nosotros somos libres en cultura y deporte, pero no en jurisdicción de territorio. Pues entonces no somos libres, ¿verdad que no? Y se ha comprobado que el estatus político de Puerto Rico es sencillamente un colonial. El ELA quedó en el limbo jurídico internacional porque aunque alegadamente había alcanzado un gobierno propio, sus intereses en la ONU continuaron representados por Estados Unidos. Estados Unidos nunca ha tomado la silla en el Comité Descolonizador de Puerto Rico, manteniendo nuestra isla en la sombra de un dominio colonial. Eso sí es cierto, ¿verdad que sí? Vamos a hablar un poquito. El poder absoluto lo tiene el pueblo a través de una asamblea constituyente. Y a pesar de que no vamos a reproducir este video, sí le vamos a hacer disponible el enlace para que usted lo pueda ver. La entrevista está en inglés y esta es la reportera Bianca Graulau que hace unos meses le hizo una entrevista a Alexandria Ocasio para su visita a Puerto Rico, como ustedes recordarán, y estaban hablando de la asamblea constituyente. Y ella dijo que ella la favorecía, pero había cedido ese poder cuando estaba negociando con el Congreso. Así que más adelante les podemos hacer llegar el enlace para que ustedes lo vean. Vamos a definir lo que es una asamblea constituyente. Según el diccionario de la lengua española, y es la definición larga, es el cuerpo legislativo elegido o convocado que se integra con el fin de establecer la constitución política de un Estado o disponer de alguna reforja constitucional. No es otra cosa que hacer una enmienda a una constitución o crear una nueva. Para cumplir con ese objetivo, la asamblea constituyente debe estar conformada por representantes que son elegidos por los ciudadanos, quienes en representación del pueblo asumen la tarea de redactar esa carta marca. Esto es un derecho natural de toda nación, con la única tarea de redactar una nueva constitución y estructurar su país. Nuestra constitución es una ley orgánica, que se le llama de relaciones federales, que es lo que habíamos estado hablando ahorita. Es una simple carta de relaciones de negocio entre Estados Unidos y su colonia. ¿Por qué nosotros hablamos de asamblea constituyente? ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué lo traemos a la mesa? ¿Por qué es importante hablar del tema? Bueno, una asamblea constituyente debe verse en el contexto del proceso completo de la elaboración de una nueva constitución. En el caso de nosotros sería enmendarla, ¿verdad? O mejorarla. ¿Para qué? Porque abordamos la estructura de gobierno, las relaciones entre entes gubernamentales y el pueblo, las relaciones entre comunidades. Todo lo que nos explicó Emily al principio de cómo las comunidades se organizan, también cae dentro de este proceso. Se establecen derechos fundamentales y lo más importante asegura la democracia de un país. ¿Y cuáles son los objetivos de una asamblea constituyente, además de elaborar la carta magna? También se utiliza para la reconciliación entre grupos que han entrado en conflicto. Y esta para mí es bien importante. ¿Por qué? Porque tradicionalmente y desde siempre nos han clasificado en cuantas cosas hay. Por colores, por partidos, por estatus social, por racismo, por creencias, por orientaciones sexuales, por si eres de escuela pública o de escuela privada, o en lo que sea. Si trabajan en el sector privado o público. Todo eso son segregaciones o micro segregaciones sociales que hemos tenido. Así que una asamblea constituyente fuerza de una manera positiva a que todos tengamos que mirar el país en su macro basándonos en el sistema colectivo del país. Le damos un brequecito ahí no te preocupes. Vamos, no se preocupe, no hay problema. Vamos a dar un breto en lo que buscamos de nuevo el teléfono. Por lo ahí, me avisa. Sí, ve. Ok, podemos seguir. Fortalece la unidad nacional. Hay un empoderamiento de la ciudadanía y su preparación para participar en la vida pública, así como para el ejercicio y protección de sus derechos. La elaboración en torno a objetivos y valores nacionales, lo cual quiere decir que cuando tenemos valores nacionales, son los mismos valores para todos. Así que una asamblea constituyente unifica a la gente bajo un mismo objetivo. Amplía la agenda para el cambio y la economía nacional. Promueve el conocimiento y respeto por los principios del constitucionalismo y fortalece la legitimidad de la búsqueda de acuerdos de la propia constitución. A final de cuentas, gente, protege al pueblo del mal servicio de un gobierno, brinda paz y tranquilidad, además de justicia social. Si nosotros decimos que hay un concepto que nos brinda paz y tranquilidad y justicia social, no es algo que todos queremos. Todos queremos eso, ¿verdad que sí? No importa donde tú estés en Puerto Rico, tú quieres paz, tranquilidad y justicia social. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Número uno, teniendo el mismo enfoque hacia dónde nos vamos a dirigir. Número dos, a través de crear los cimientos de una asamblea constituyente robusta. Ahora bien, ¿qué tiene que pasar para poder llevar a cabo una asamblea constituyente? Y aquí es donde venimos con la parte donde la gente se divide. Porque cuando nosotros estamos hablando de asamblea constituyente, ahí es que vienen los dedos acusadores. Pues tú eres socialista, tú eres comunista, tú eres independentista, no, pues entonces tú eres separatista porque yo soy estadista y a mí no me aplica y yo no, no, asamblea constituyente no, la constitución se tiene que quedar como está porque entonces el popular quiere mantener el colonialismo y el otro no quiere y empezamos a discutir y empezamos a separarnos. Pero entonces, este proceso definitivamente es el que tiene que hacernos a nosotros cambiar la percepción de los políticos allá, yo por acá y pues y a Dios que reparta suerte. Porque así es como hemos estado a lo largo de las décadas. No, 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 yo no me meto en política, yo no quiero saber de la política. No, 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 ellos allá, la política allá, eso a mí no me afecta, yo tengo un negocio propio y yo grego con lo mío. O no, 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 yo tengo mi empleo en la empresa privada, eso no, eso a mí no me afecta. Sí nos afecta y nos afecta a todos por igual. Y en el momento en que usted piense que la política y los políticos por allá, eso es lo que ellos han querido que nosotros pensemos. Olvídate pueblo si nosotros acá, nosotros por acá, no, 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 nosotros por acá no. Es que ya nos toca a nosotros hacernos responsables de nuestro país, de nuestras comunidades, de nuestra familia y del futuro de Puerto Rico. ¿Ok? Esto es un proceso profundamente político. Lo cual quiere decir que todos y cada uno de nosotros tenemos que educarnos en el tema para poderlo entender, número uno, y podernos motivar con ese conocimiento y poder trabajar en favor de lo que es la Asamblea Constituyente. ¿Qué sectores se envuelven cuando estemos hablando de este proceso? Servidores públicos y privados, las pymes, las pymes que son pequeñas y medianas empresas nacionales, los ambientalistas y los desarrolladores, sectores conservadores y liberales, los barrios, urbanizaciones y residencias rurales, estudiantes y profesionales de todas las áreas, representantes del pueblo a nivel laboral, de salud, seguridad, transporte, educación, vivienda, familia. O sea, si ustedes se fijan, es todo el mundo. Porque todo el mundo tiene que llegar a unos consensos. Todos queremos desarrollo, pero también queremos desarrollo sustentable que no impacte en el ambiente. Pues de eso es que se trata. Todos tenemos que sentarnos en la misma mesa y hablar. ¿Qué tiene que ocurrir? Educación y entendimiento del pueblo. Pues para eso estamos aquí. Para llevar a cabo ese tema que nadie quiere hablar. Que ningún político de ningún partido, ni noticieros, ni nadie quiere hablar con nosotros de este tema. El pueblo y los políticos tienen que colaborar en el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Porque todo el mundo va a decir, ah, pues los políticos no quieren colaborar. Pues, ¿y qué yo voy a hacer? No puedo hacer nada. Pueden hacer mucho, sí. Porque una de las cosas que se puede hacer es llamar al Capitolio, llamar al representante, llamar al legislador, hablar con el alcalde, legisladores municipales. Tú puedes llamar a Fortaleza y en donde quiera que tú te pares, tú le dices, yo quiero una asamblea constituyente. Y yo quiero que si yo te voy a dar el voto, tú tienes que, háblame de la asamblea constituyente. Miren, muchos de los políticos ni siquiera saben de este tema. Ni porque no les interesa. Número uno, porque no les conviene. Y no quieren hablar del tema. Y número dos, porque realmente no les ha interesado educarse. Porque como a ellos no les interesa el bienestar colectivo del país, pues para qué voy a aprender de esto, ¿verdad? Ellos están ocupados con sus corrupciones y sus contratos y sus amigos del alma. Ellas no le van a dedicar tiempo a esto, pero nosotros sí. Nosotros sí. Así que nosotros tenemos, ya que estamos haciendo la presión en la calle, con los parques, con las playas, con la educación, con la salud, con todo. Esto tiene que ser otro de esos esfuerzos. Para eso es que nosotros estamos haciendo este video. Mucha unión de la comunidad, como aquí en la comunidad, aquí tenemos una junta directiva. Aquí vino el alcalde, vino una pública, un municipio, la policía estatal, policía municipal, para arreglar toda esta área. Tengo una manguera de 200 pies ahí para usar la bomba, me dieron permiso. A ver si me ven con jugados bomberos por ahí. Los chiquitos, ellos son parte de la junta también y ellos pelean por ese parque. Yo tengo cerrado. Ellos vienen aquí, dame la llave que yo voy a abrir. Trácame porque no deja a nadie que no debe estar ahí, ahí no se bebe. Si tú vienes con tu papá o tu mamá, ellos van a beber ahí. Muy bien. Y va a estar en el parque. Gracias por ese comentario. Y nosotros mismos con todo esto del centro, no lo que nos quieren dar. Sí, sí, es difícil. Que se pueden, hablando. Así mismo. Exacto. Exacto. La conexión de, pueden, como, lo doblan. Pues, así mismo como él dice, ¿verdad? Hablando de negociaciones para determinar representaciones de todos los sectores. Esto es bien importante, la representación de los sectores. Porque un sector que no esté representado, pues entonces ya no hay democracia. Por eso es que es tan importante involucrarnos todos. ¿Ok? Y ahora vamos a pensar. ¿Y qué resuelve una asamblea constituyente? Porque yo he escuchado hasta periodistas independientes y personas que se hacen llamar independentistas o que creen en la independencia y libertad para Puerto Rico que este tema no lo quieren tocar. Tal parece que el tema de la independencia es una carrera vitalicia lucrativa para las personas de un partido político particular que avalan el ideal de la independencia, pero no están trabajando realmente para la libertad. Porque esto es la libertad. Esto es la democracia. Esto es lo que se supone que el pueblo sepa para entonces realmente ser autosustentables y proteger los recursos naturales y nuestro patrimonio cultural. Pero, ¿por qué las personas independentistas no hablan de esto? Mi respuesta. La respuesta de Johanna es que capitalizan con el ideal de la independencia y mantienen a la gente soñando con una libertad. Que se hace concreta cuando ejercemos nuestro derecho a asamblea constituyente. Esa es la realidad. Fomenta soluciones. Establece una identidad nacional o valores puertorriqueños. Nuestra constitución no establece unos valores puertorriqueños claros y precisos para nosotros. No lo establece así. Una declaración de principios básicos de gobierno, el nombre y el territorio del Estado, la ciudadanía y franquicia que pudiéramos tener, ideología, valores u objetivos estatales, derechos fundamentales y humanos. Donde nosotros podemos determinar la lista de derechos que se incluya su aplicabilidad, ejecución, limitaciones, suspensión o restricción durante un estado de emergencia. Miren gente, ¿cuántos no hemos sufrido con la vacu dictadura? ¿Hay un derecho constitucional que dice que no me pueden obligar a apoyarme? No lo hay. Por lo tanto, el gobernador se atribuyó el derecho de decirnos a nosotros cómo nosotros tenemos que manejar nuestra salud. Y se atribuyó el derecho a decirle a los restaurantes, a los hospitales, a todo el mundo a decirle cómo van a discriminar en contra de nosotros si nosotros decidimos no hacer una cosa o la otra. ¿Verdad que sí? Y lo hemos sufrido todos aquí. Nos impusieron el paño en la cara. Con dudosa reputación de que realmente nos iba a proteger. ¿Cierto o falso? ¿Nos dieron opción a decidir? No. Pues eso puede ser una lista de derechos. La persona tiene derechos sobre decisiones de su salud. Eso la Constitución no lo tiene. Muy bien, me alegro. ¿Qué otros derechos se pueden poner? Y me pongo con mascarilla porque soy una persona que me gusta cumplir con las reglas. Y hay un letrero que lo dice ahí bien grande. Y yo no sé si aquí va a venir otra persona que está a cargo de acceso y me vaya a llamar la atención. No, 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 para nada. Usted es bienvenido como usted desea estar. Precisamente ese es su derecho. Nosotros reconocemos su derecho. Pero no me cogeron. Ni me cogeron nunca. Pues muy bien. Ok. Pues seguimos. Vamos a hablar de derechos sociales. Estamos hablando de derechos como la educación y la salud. Y los controles económicos como bono y la deuda. O directivas políticas con limitaciones y repercusiones a las violaciones del documento supremo. Y aquí me voy a detener un momentito porque donde dice directivas políticas con limitaciones, vamos a hablar de autoridad de energía eléctrica, por ejemplo. Que tenía una directiva. ¿Cómo era esa directiva en la autoridad? Politizada. ¿Verdad que sí? Estaba directamente influenciada por los políticos. Entonces, ¿qué nos pasó con la energía eléctrica? Todo un tarambollo de confusión entre las decisiones que tomaba esa directiva politizada y entonces la contraparte de la unión. Y mientras tanto el pueblo sufriendo en el medio. Que ahora no queremos ni una cosa ni la otra. Porque no sabemos qué hacer con el activo, con esa corporación pública que se supone que nos dé un servicio esencial. Pues entonces a través de una asamblea constituyente nosotros podemos definir eso. Primero que la electricidad es un servicio esencial. Tanto eso como el agua, por ejemplo. ¿Y cómo se administra? ¿Y quién es el que tiene el poder? Nosotros podemos poner una asamblea constituyente que no pueden estar politizados los servicios esenciales. Eso se puede hacer. Yo siempre he dicho, el que coge la electricidad, nosotros no somos. Pues nosotros hacemos en general un paro, no vamos a usar electricidad, vamos a ayudar a nuestros vecinos, con la devedas, el sistema solar, parar dos días nada más y quiebran. Entonces, cuando estamos hablando de la legislatura o parlamento, nosotros podemos establecer la estructura. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo votó entre bicameralidad y unicameralidad? ¿Qué ganó? La UNI. ¿Y qué hicieron? Nada. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Hicieron un perlicito fuera de los estatutos constitucionales. Pues ellos tienen la potestad de decir, pues le hago caso o no le hago caso. Ahora, si nosotros lo ponemos en la constitución, que esa es la estructura que nosotros queremos, eso se tiene que cumplir porque eso está en nuestra carta magna. ¿Me entienden? Entonces, vamos también a establecer cuál es el mandato, privilegios, procedimientos, salarios, términos de los funcionarios gubernamentales en cualquier posición electa, etc. Y al jefe de estado podemos establecer cuál es el método de selección, poderes, mandatos y límite de término. Y en términos del gobierno podemos decidir si queremos un sistema parlamentario o republicano como el de Estados Unidos, con las reglas de formación, responsabilidad y poderes. Vamos a hablar del poder judicial. Ustedes saben que esto lo hemos hablado un sinnúmero de veces. El poder judicial, nosotros podemos determinar qué vamos a hacer con esos jueces. Ustedes saben que nuestro sistema judicial está altamente politizado, que esos jueces son nombrados por los políticos de turno. ¿Y qué os sucede cuando yo digo, pues Pepo va a ser el juez? Ah, pues ahora yo me puedo robar los chavos. Me van a asignar a Pepo. Y entonces Pepo, como me debe el trabajo y me debe el salario que va a tener y su pensión vitalicia como juez. Ay, caramba, pero es que Johanna me dio el trabajo. Si no se llega a hacer por eso, no tengo caso. Porque eso es todo lo que piensa ese juez emocionalmente, porque el juez es un ser humano. Pues, ay, contra. Está bien, Johanna, te la voy a dejar pasar. Págate una multita ahí o un añito cárcel o lo que sea. Ya, ya, se acabó. Sentencia, pum, se acabó, caso cerrado. ¿Verdad que sí? Pues entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para mitigar esa corrupción judicial? Ponerlo en la Constitución y que los jueces sean parte del proceso electoral, como ocurre en más de 43 estados de Estados Unidos. Gobierno nacional. Podemos establecer poderes centrales o delegados, un gobierno local o municipal. Ahora que se está hablando de que si van a eliminar municipios, etcétera. Gente, nosotros podemos determinar esto en una Constitución también como parte de la estructura gubernamental que nosotros queremos. Y las disposiciones para referéndums y elecciones. Obviamente, ¿verdad? Las elecciones sabemos que hay un fraude monumental. Cada vez que se hace un proceso eleccionario para sustituir a un alcalde, un legislador, quien sea, siempre hay un fraude. Pues nosotros podemos, a través de la Constitución, enumerar cuáles son las bases de un proceso democrático libre de fraude. Ahora mismo nuestra Constitución no provee para eso. También podemos establecer instituciones de la cuarta rama o rama de integridad, como por ejemplo la Comisión Electoral, Hacienda, Ombudsman, Auditorías, el Boró Central de Investigaciones, Ética, etcétera. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, en la parte de ética, ética, ¿por quién está nombrado ética? Pues por el gobernador, ¿verdad? También es otro puesto político, politizado. Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con eso? Nosotros podemos, dentro de la estructura gubernamental, a través de una asamblea constituyente, determinar si esta posición, por ejemplo, puede ser elegida por el pueblo, que represente al pueblo en casos de ética o en casos de corrupción que tenga que investigar y que sea un ente independiente a los partidos políticos. También podemos hablar de seguridad, cuál sería el comandante en jefe, cualquier restricción o algún poder militar. Otras disposiciones diversas pueden ser para grupos particulares, leyes o instituciones. Gente, ¿cuán difícil es para personas no videntes o personas que no escuchan que se les dé un servicio apropiado, ya sea educativo a los niños sordos o ciegos? O se les dé un servicio en las oficinas de gobierno cuando llegan personas ciegas o sordas. ¿Hay algún intérprete? ¿Hay alguien adiestrado apropiadamente que le dé servicio a esas personas? Ustedes saben que no. Si la persona no tiene un familiar que le traduzca las cosas o lo ayude, la persona no es autosuficiente. Pues nosotros a través de la asamblea constituyente podemos poner como derecho constitucional que estos servicios a estas personas de educación especial o que tengan algún impedimento sea algo que sea un derecho inalienable para esas personas. También se hacen procedimientos de modificación de constitución, cuál va a ser el calendario de ejecución y cuál va a ser el proceso de transición cuando se está escribiendo una constitución. Eso también se puede trabajar a través de una asamblea constituyente. ¿Por qué hemos fallado? ¿Por qué nosotros hemos fallado con este proceso? Ya les dije la primera razón y la más importante. Los políticos no quieren hablar de la asamblea constituyente y el primero en hablar de esa asamblea constituyente, como le estamos hablando hoy, fue don Pedro Albizucano. Fue el primer propulsor de una asamblea constituyente como debe ser. Pero claro, ustedes todos aquí sabemos lo que pasó con don Pedro. Le acallaron su voz y lo asesinaron. Bueno, pues nosotros somos las semillas germinadas que nos dimos a la tarea de resucitar esa idea de don Pedro y traerla nuevamente a la mesa para que el pueblo no pierda ese conocimiento. Y aquí estamos. Pero ¿por qué fallamos? Esa foto que está ahí es una foto que se tomó en una de las asambleas de pueblo después de aquel verano del 19, si ustedes se acuerdan, Enrique Renuncia. Y en aquellas asambleas de pueblo hubo una unidad bien bonita desde un principio. Sacamos al gobernador y todo el mundo comenzó a reunirse. Había asambleas de pueblo en Bayamón, en Mayagüez, en Ponce, en Luquillo, en Santurce, en Atorrey. Se dieron muchas asambleas constituyentes, asambleas de pueblo y eran bien concurridas. Pero ¿qué pasó? El gobierno se dio cuenta de que nos estábamos uniendo, de que estábamos pensando en colectivo. ¿Y qué hizo? Empezó a mandar a sus entes separadores. Y entonces ¿qué ocurrió? Empezaron las peleas. Empezaron las discrepancias. Empezaron el yo soy catedrático de la Universidad de Puerto Rico y yo sé más que tú del tema. Y yo soy el abogado tal y yo sé más del tema. Y yo he estado en la política por tantos años y yo sé más del tema. Y en el yo sé más del tema empezaron a desplazar a las personas del pueblo que querían aprender. Y en ese momento empiezan a separar, yo no vuelvo más ahí. ¿Cuántas veces, cuántos de ustedes participaron en asambleas de pueblo? Yo participé en un montón, sobre todo en las de Luquillo. Y la gente empezó a desanimarse porque allí venían personas a llevar una agenda política y esa agenda política lo que hizo fue poner a la gente a pelear más que unirse en un movimiento común. Y pues ¿qué pasó? Se disiparon las asambleas de pueblo. Pues ellos ganaron, ¿verdad? Eso no puede volvernos a pasar y eso es una experiencia de aprendizaje de nosotros como colectivo, como pueblo. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Que los líderes y moderadores tienen que ser emergentes del pueblo. Que tienen que estar libres de influencias políticos partidistas. Faltaron agendas de trabajo robustas porque ¿qué hacían? Alguien hacía las anotaciones o las personas entonces carecían de compromiso con la comunidad y entonces pues se caía el propósito. Hubo cansancio colectivo. El manejo efectivo de las emociones fue otro problema. Y ustedes saben que mientras más pasa el tiempo, después de María, después de la pandemia y todo eso, la gente tiene rencor, la gente tiene coraje y eso lo vamos a ver donde quiera que vayamos y en cualquier reunión comunitaria que vengamos. Hay personas que, lo digo con mucho respeto y dolor, se han desajustado emocionalmente. Lo sabemos, ¿verdad que sí? Y cuando llegan a nuestras reuniones comunitarias vienen con coraje, vienen a pelear y entonces eso a veces es un disuasivo para que otras personas se unan en comunidad. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que tenerlo presente para darle la bienvenida a quien sea que quiera venir porque cuál es, ¿verdad? Y eso lo vamos a hablar ahorita. Obviamente también se interpuso las creencias y tradiciones. O sea, si una persona venía y ponía un tema controversial, religioso, por ejemplo, ya era un problema. O si tú traías la bandera roja y el otro traía la bandera negra o el otro traía una bandera azul clarito, ya nos íbamos, eso era un distractor para el enfoque de la reunión. Ah, pero es que tú tienes la bandera roja. No, tú la tienes azul clarita y es azul oscuro. No, 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 es que esa bandera negra, eso no va. O sea, ¿realmente eso es relevante para el bienestar colectivo del país? No. Ah, tú tienes una camisa de Che Guevara. Y no vamos a hablar de Che Guevara, vamos a hablar de bienestar colectivo del país. Si nosotros tenemos esas cosas y eliminamos esos detractores, estas asambleas de pueblo pueden volverse a dar. De la misma manera que se dieron en aquel verano del 19 y podemos movernos hacia adelante con este tema de asamblea constituyente. ¿Cómo logramos organizarnos? Esta es mi parte favorita y aquí se van a reír muchísimo. Espero que sí. Ok, ¿cómo lograron organizarnos? Bueno, cuando nosotros estábamos, y muchos de nosotros aquí estuvimos en la campaña del 2020 bien activos, ¿verdad? En la campaña eso fue una cosa tremenda. Y uno de los adiestramientos que nosotros recibimos fue cuál es el comportamiento de la población en años electorales. Y eso es lo que vamos a hablar aquí. Y nos enseñaron a nosotros que la población se comporta de cinco maneras distintas. Vamos a hablar de la primera. Apatía política. Estos son los que evaden el tema de la política, lo que les dije al principio. Los políticos por allá, no me hablen de política. No, 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 no. La política, no, a mí eso no me interesa. Ellos allá, ellos allá. Realmente, eso es signo de que son apáticos a la política y no les importa. O es que simplemente no tienen interés. ¿Qué ustedes piensan? Una persona que demuestra esta apatía política no significa que no está sufriendo. Significa que no quiere entender. Se rehúsa a involucrarse. ¿Por qué? Porque quizás la misma forma del sistema operar lo tiene tan abacorado en sus propios intereses o la manutención de su propia familia y su hogar que no quiere añadirle más estrés a su vida. Pero no es porque sea apático a la política, ¿ves? Y cómo nosotros atajamos a una persona que te dice, ay, eso es político. No, 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 no. Olvídate de la política. No, no, no. No quiero hablar de eso. Tú le haces preguntas. ¿Te afecta la luz? ¿Tiene buen servicio de agua? Cuando tú vas a una oficina de gobierno te tratan bien y ahí haces preguntas sencillas y la persona te va a decir sí o no. Y en la medida en que la persona te dice, no, 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 no me tratan bien. No, no tengo electricidad. No, no tengo agua. Tengo que pagar colegio privado porque no los puedo mandar a la pública porque la pública tiene muchos problemas. Ah, pues entonces tú no eres apático. Tú lo que no quieres es envolverte. ¿Por qué? ¿Qué te molesta? ¿Qué te impide? Y ahí la persona, tú vas llevando a la persona poco a poco con preguntas. Porque estas personas típicamente tienen una puerta cerrada, son herméticos, ¿verdad? Y cuando van a tu reunión comunitaria quizás es porque ya tienen una desesperación, pero no se quieren envolver. Pues uno le abre los brazos, le abre la oportunidad para que la persona entre y se involucre y empiece entonces a cambiar ese pensamiento. Vamos a hablar entonces de la indiferencia. Estos que son los que sufren, los que anhelan el cambio, pero tienen mucho desconocimiento. Ay, yo no sé qué hacer. Ay, yo no sé qué hacer. Y estamos sufriendo. Es que yo no tengo educación. Es que yo no fui a la universidad. Es que yo me fui en cuarto año. O soy de aceptor escolar. Ay, pues yo no sé qué hacer. Pues yo no tengo conocimiento. ¿Qué usted hace con una persona así? Está sufriendo, pero no encuentra la manera de salir del hoyo. Pues exactamente igual. Usted va con las preguntas. ¿Te afecta el agua? ¿Eso es fácil? Sí. ¿Te afecta la luz? Sí. ¿Vas al gobierno? ¿Tienes trabajo? No. Trabajo para 7.50 de la hora. ¿Te da para vivir? No. Ah, pues ven. No importa. Si saliste en décimo grado de la escuela y no volviste a la escuela porque eres de aceptor escolar, pues no importa. Nunca es tarde para aprender. Ven para acá. Vamos a enseñarte. Denle la oportunidad, denle la apertura porque muchas de estas personas son rechazadas hasta por nosotros mismos. Y nosotros tenemos que tener esa conciencia de ser más empáticos, de abrir nuestras mentes y de ser pacientes, ¿ok? De tener mucha paciencia con estas personas. Los tres, eso es fácil de explicar. Los números tres son todos los que están aquí. Todos los que están aquí. Porque ustedes están aquí porque están despiertos y conscientes. Son personas que tienen la apertura de aprender, ver otros puntos de vista y se comprometen a trabajar por el bienestar colectivo del país. ¿Qué es lo único que necesita esta gente? Motivación. Y buscar personas afines, como todos los que estamos aquí. Todos somos afines, todos queremos lo mismo, todos queremos trabajar. Pues es fácil, es simplemente mantener una red de apoyo constante. Vamos a hablar de los cuatro. Los sometidos al status quo. Estos son los que te dicen, pues eso siempre ha sido así. Los que te dicen, yo soy de ley y orden impuesta por el sistema. Estas son las personas que saben que algo no está bien, pero tienen su interés personal por encima del colectivo y tienen temor al cambio. Estas son personas que necesitan crear conciencia. ¿Ve? Por ejemplo, si vamos a una farmacia y llegamos y la persona de la entrada te dice, ponte la mascarilla. Sí, 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 sí. Yo soy de ley y orden, yo soy de ley y orden. Me molesta, pero me la pongo porque la señora de la puerta me dijo que me la tenía que poner. Son de estas personas que no cuestionan la regla. Aún sabiendo que la están sufriendo, no la cuestionan. Ok. Estas personas sufren, pero como no quieren problemas, evitan problemas y confrontaciones. Estas personas no te dicen nada. Pues no luchan por sus derechos como deberían luchar, ¿verdad que sí? Y cuando una persona así llega, no, 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 no. Aquí ley y orden, esto es ley y orden, aquí vamos a obedecer. Porque eso es lo que está escrito en las leyes. Esa persona no sabe que hay leyes que son inmorales, que hay leyes que son antiéticas que las podemos cambiar. Vamos a hablar entonces del fanatismo. Ese es fácil, ¿verdad? El fanatismo, los números cinco. No importa lo que hagas, no importa lo que digas, jamás tendrás la voluntad de ver otros puntos de vista. Y esto me recuerda, siempre menciono esto en todas mis charlas, una vez el león fiscalizador fue a una cancha bajo techo a enseñar las condiciones de la cancha que estaba. Y yo recuerdo a este señor mayor, sufrido porque se le notaba a una persona sumamente pobre, aquí no vengas a decir nada de nuestro alcalde, esta cancha no estaba así, eso es de la administración pasada cuando el alcalde llevaba más de tres términos. Viendo el desastre, mirándolo ahí, pero le daba la razón al alcalde, incumbe. Estas son las personas que son ciegas fanáticas. Esto no quiere decir que la persona no sufre los embates del sistema, lo sufre horriblemente y a cabalidad. Usted sabe cuando, y esto es bien triste, cuando hay un niño que le pegan y el niño lo que hace es abrir los brazos y tratar de recibir un abrazo, que está sufriendo el cantazo pero lo que quiere es cariño y amor. Ese es el síndrome del fanatismo, gente. La gente lo que quiere es congraciarse con ese alcalde porque no pueden más con el sufrimiento y tienen una esperanza de que se les va a tratar bien en algún momento. Y por eso no pueden pensar porque están bloqueados emocionalmente. Entonces, cuando usted le dice, fanático, fanático, ¿qué usted hace? Los está atacando más, les está hiriendo porque ellos por dentro saben que son maltratados. Ellos lo saben. Lo que pasa es que están en un shock emocional tan y tan grande por el abuso que tienen del sistema que no quieren escuchar porque tienen esa falsa esperanza de que los van a tratar bien en un futuro. Como usted, cuando llegan allí, empiezan a pelear, a gritar, lo mismo, preguntas, ¿estás bien? Tú, alcalde, te estás tratando bien, te vas a decir que sí porque es fanatismo. Pero tú tienes luz, ¿se te ha ido la luz? Sí. Ah, pues no estás bien. ¿Por qué? ¿Qué te motiva a estar aquí? Y ahí usted va dándole a la persona de qué hablar. Y la persona va a ir hablando en la comunidad y de ahí entonces pues vamos a ir cambiando poco a poco. Pero eso toma tiempo y mucha paciencia. Mucha paciencia sobre todo. El último, lo aprendí de mi maestro aquí, Marrerito. Sorpresa. Se añade una categoría adicional y son los acomodados. Los acomodados. Los oportunistas. Los que pasan las arcas del fanatismo porque realmente no son fanáticos, son abusados. Son personas acomodadas. Son los acomodados de los familiares de los politiqueros. Los herederos al trono en las alcaldías. Esos son los acomodados que están en el número 6. Estas personas no tienen ninguna característica de aquí porque es que realmente no les importa nada que esto existe. Que este sufrimiento existe. No les importa. A ellos solamente les importa su bienestar. Sus finanzas personales. Eso es lo único que a ellos les importa. Con estas personas es que nosotros vamos a atacar. Y aquí es donde nosotros sí vamos a pelear. Y aquí es donde nosotros sí vamos a hacer la presión. Porque prácticamente todos los partidos políticos, todos los partidos políticos tienen el número 6. Todos. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros como abrigo, ahora que nosotros entendemos un poco mejor lo que es la asamblea constituyente, nuevamente, sé y reconozco que esto no es un proceso fácil. Esto no es una cosa de que yo te lo digo hoy y que de aquí a un año ya tenemos una asamblea constituyente, ya hacemos la votación y todo el mundo... No pudiéramos tardar 10 años. Eso nadie lo sabe. Y nos vamos a tardar más en la medida en que la gente no quiera educarse sobre el tema. Mientras más rápido nos eduquemos, mejor. Porque así la gente entonces ejerce la presión de vida. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar gente, líderes, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, centro-oeste y centro-oeste. Personas que sean íntegras, imposibles de sobornar o influenciar. Que tengan compromiso con el pueblo y la patria. Sobre todo el bienestar colectivo. Tienen que tener disposición de tiempo, dedicación y estudio, capacidad de diálogo y trabajo en equipo y voluntad. Eso es lo que se necesita para hacer una asamblea constituyente. Y todos y cada uno de nosotros, de los que están aquí en el salón y de los que nos ven por las redes, todos ustedes tienen esa capacidad. Todos ustedes pueden tener estas características. No hace falta títulos de abogado. No hace falta que si doctorado de nada. Lo que hace falta es voluntad de aprender y realmente hacer los altos en las agendas y trabajar por el país. Es tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que haría una persona como esa? Pues miren, una persona líder organiza y recluta líderes comunitarios. Hace actividades culturales, recreativas y deportivas. Participa en reuniones comunitarias. Recopía información sobre necesidades de su área. Participa de reuniones para elaborar un proyecto de asamblea constituyente emergente del pueblo. Y la puede compartir en el municipio con los legisladores municipales y con los alcaldes, por supuesto. Acuérdense que les dije que este proceso es profundamente político. Tienen que ser portavoces activos y representantes del pueblo en el proceso. Se educan en el tema y educan a los demás. Y tienen que tener disposición de servicio. ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo yo empiezo a hacer eso? Pues en mi casa. Si me estás mirando por las redes, si estás aquí con nosotros en el salón hoy, ¿qué tú puedes hacer? Ve a tu casa, habla con tus jóvenes. Ve a tu casa, empápate del tema. Ve esta presentación y preséntala en otros lugares. Porque esto es público, esto es un derecho que todos tenemos. Lo que hay que hacer es compartirlo las más veces posible. De manera tal que en la medida en que creamos conciencia colectiva, entonces tomamos acciones afirmativas para que esto se logre. Y por fin podemos citar una constitución que nos protege del mal servicio de un gobierno. Bueno, no es lo que todos queremos. ¿Verdad que sí? Pues muchas gracias por la atención. Les dejo entonces ahora con mi maestro Edwin Marrero. Y vamos a hablar de la segunda parte, que es candidaturas independientes. Gracias. 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 Yo arreglo la cámara, no hay problema con eso. Dale Edwin, ahí está. Sí, sí, dale, dale, dale. Yo estoy aquí contigo. Gente, buenas tardes. Gracias a todos los que están aquí con nosotros presentes, los que nos acompañan por las redes sociales. Vamos a comenzar rapidito. Ninguno de los partidos militantes se ocupará de defender nuestra personalidad colectiva. Yo siempre he dicho que este señor nació fuera de época. Pedro Alviso Campo nació fuera de época porque cuando tú lees los vendidos, eso que él dijo lo tiene que ver dice que hace como 60 años. Parece que lo dijo la semana pasada. Pueden cambiar el slide. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué nosotros defendemos las candidaturas independientes? Esa dama que está ahí es Vanessa Santo Domingo. Esa es la comisionada electoral del PNP. Y dice que estamos viendo nuevas caras en el liderato y un gran deseo de trabajar por el partido. Esos que ella ve con mucho deseo de trabajar por el partido son los que Johanna hace cinco minutos mencionaba que son los números seis. Esos son los acomodados. Acomodados. Los pelaguiras, los que paquinan. Y por paquinar, cuando terminan, después tienen un puesto. Los enamorados del municipio. Después tienen un puesto alto en el gobierno. Y esos son los amigos del alma que lamentablemente existen en todos los partidos. O los hijos talentosos. O los hijos talentosos. O sea, sí. El gobernador Pierluisi asumió una postura valiente y necesaria para lograr la reconstrucción de la isla. Y el trabajo no termina en cuatro años. Por eso tenemos que estar fuertes y unidos para que Puerto Rico continúe en la ruta de progreso. Segundo caballero que tenemos ahí es lo inmundo. Gente, sabemos el tipo de persona que es. Pero si nosotros no reconocemos que ese individuo en las cuestiones electorales es un ganso. Lo que nosotros llamamos un ganso en el campo. Ese individuo es el más que sabe de eso en el partido del PNP. Y en los populares, el más que sabe de eso es Héctor Luis Acevedo. Gracias al compañero que se une al panel. Miren lo que dice ese es lo inmundo. Seguimos en ruta durante las próximas semanas y meses. El liderazgo del PNP se continuará desplazando por toda la isla para reclutar el mejor talento que ocupará las importantes posiciones en todos los niveles. El mejor talento que ellos están buscando son los acomodados que mencionó Giovanna ahorita. O sea, no los están buscando ustedes. Ellos están buscando a los que ellos van a acomodar, a los que le van a paquinar, a los que van a ayudarlos en la campaña y después van acomodaditos. Hay un detalle. Ya ellos están preparados para aprobarnos las elecciones ya. Por ahí vamos. Desde los comités de sectores hasta los vicepresidentes estatales incluirá participación de organizaciones auxiliares en la juventud y mujeres de servidores públicos. Ponme el otro slide, por favor. Mire gente, vamos a lo que está sucediendo, a lo que va a suceder mañana. Ahí nosotros tenemos a Vanessa Santo Domingo, ahí tenemos a Casmelo, ahí tenemos a Seginmundo Gutiérrez y tenemos a Juan Oscar Morales. Esos dos compiten mañana por la vacante del Distrito 1 de Senador. El Partido Nuevo Progresista llevó a cabo hoy martes el sorteo de exposición en la papeleta de elección especial. Ponme la otra. No tengo la otra foto. Dale para adelante a ver si sale la otra foto. O déjame esa foto. Gente.